Muchas gracias, querido Luis. Y muchas gracias a ustedes por la moral de aguantarse hoy a las 12 de la mañana una historia. Primero que nada, hacer una referencia al cartel y al incendio. Es tan grave lo que pasó que si no en Evero, eventro vato. Pero si no sucedió eso el 8 de marzo de 1908 o de 1912, da igual, hay que conmemorarlo. Murieron 114 mujeres que teñían en aquel momento unas piezas de algodón, porque los empresarios, al ponerse ellas en huelga, cerraron las puertas por fuera e incendiaron. Y no había manera de escapar, ya está. O sea, si no sucedió el 8 de marzo, me da lo mismo. Aprovechen para recordar cada 8 de marzo a esas pobres víctimas y ponerse ese color que me parece que se llama fucsia. ¿No es así o no? ¿Cómo se llama? No, yo qué sé. Tampoco se pongan así, ¿no? No abuse. Bueno, el título de la conferencia yo lo quería más largo, ¿no? Porque realmente sería el camino de la igualdad en el trabajo femenino o por qué celebrar el 8 de marzo. Voy a hablar solo de la primera parte. Y lo segundo, lo de celebrar o no el 8 de marzo, lo concluyen ustedes. Sí, yo desde luego les avanzo en mi conclusión. Hay que celebrar. No voy a narrar el camino interminable de la mujer que a lo largo de la historia le ha sobrado trabajo y le ha faltado profesión. Yo no voy a narrar esa historia interminable, tortuosa, terrible. Voy a elegir un punto desde el que comenzar. Y voy a elegir un punto que es el de la Ilustración y su momento álgido, la Revolución Francesa. Y voy a hacerlo desde la perspectiva de la historia de las ideas. Cómo esas ideas invaden el siglo XIX, parte del siglo XX. Esa será la primera parte. ¿Por qué comienzo el camino? ¿Por qué cojo yo el camino a la mitad o en el último tercio? Y a partir de ahí narro la historia. ¿Por qué hago eso? Segundo, como yo me he dedicado toda mi vida al derecho del trabajo y por tanto me he dedicado al derecho, o sea, a la perspectiva desde la que hablaré, será una perspectiva jurídica, cualquier otra ni lo intentaré. En el amplio problema de la inserción de la mujer en una sociedad. Y finalmente, desde la perspectiva también jurídica, establecer algunos rasgos generales de lo que espero que sea más o menos lo que se nos avecina. Hay una frase de Stuart Mill, al que citaré alguna vez más, brutal, dice, la desigualdad de derechos entre hombre y mujer no tiene otro origen que la ley del más fuerte. A mí me parece que Stuart Mill diría toda la razón. Ahora, claro, si me quedo con esa frase, obvio resulta que es insuficiente para conocer, para comprender, para avanzar. Diciendo eso, pues, bueno, se queda uno mustio y decir, pues sí, pues tiene razón, esto no era otra, hay que continuar. Comenzaré, pues, por una categoría precisa en la historia de las ideas. Fue un hallazgo de la ilustración de hombres como Locke, Hume, su gran referente, Kant o Rousseau, la sociedad de los individuos, la sociedad de los sujetos de derecho. En ese punto de la ilustración, no voy a estar fijándome exactamente en qué momento del siglo XVIII o en qué momento de principios del XIX, eso da lo mismo, ¿no? Pero en la historia general de las ideas aparece el descubrimiento de una sociedad que se funda en lo contractualmente renovado, no en lo previamente estatuido, esto es, no hay un orden natural, no hay un orden natural. El individuo, en el sentido moderno, es o se caracteriza por ser propietario, aunque sea propietario de su propio trabajo. La organización social es una organización no impuesta, no preexistente, es nacida de la voluntad de los propios sujetos. Es una sociedad que tiende a gobernarse a sí misma, es una sociedad que no necesita elementos de cohesión externa, ya venga del poder divino o ya venga de un monarca absolutista. Es una sociedad que se funda en la voluntad libre de los contratantes, su organización social quiere basarse en las estructuras de la razón. Bien sabe, bien sabe cualquiera, ¿no?, que el animal político, el hombre, el ser que para desarrollar su vida precisa estar en sociedad, vivir en una poli, necesita como individuo capaz de tener derechos una norma, norma jurídica, que le asegure la garantía de sus derechos. Y eso es realmente, y en síntesis, todo lo demás lo pone la cultura de ustedes, que es amplia, logran la creación del orden burgués del siglo XIX, una sociedad, el Estado liberal, una sociedad, el Estado de derecho, una sociedad libre, hecha por hombres libres, sin referentes externos a ella, sin el referente, como les decía, al poder político absoluto, a la organización feudal o a la religión que impide el uso de la razón. Ya sabemos que el individuo ni es autónomo ni es soberano. Eso lo dejó claro Hegel, si se puede utilizar este adjetivo con Hegel, y lo remachó más. No hay ciudadanos autónomos y soberanos. Pero la idea primera, eso lo dejo para otro sitio, para otro día, pero la idea primera, la del Estado de hombres libres, conformado por propietarios, aunque sea la propiedad del propio trabajo, en una sociedad libre, capaces de constituirse ella, su propia manera de ordenarse, pasa a los códigos civiles. Pasa a los códigos civiles, como decía Kant, la capacidad o las ganas de saber, las ganas de ser libre, las ganas, como decía el propio Kant en un opúsculo extraordinario, se llama ¿Qué es la ilustración? La capacidad del hombre para ya no ir de la mano de otro, ya ser libre. Bueno, pues en ese momento, cuando arranca así el siglo XIX, les digo a ustedes que todo lo que les he contado era para los hombres. Las mujeres continúan perteneciendo a una relación estamental. Es el estamento femenino. Es más, voy a utilizar una palabra que la han ido degradando por ahí, porque el que la usa no tiene ni idea de sociología, es la que utilizaba Macbeth, Durkheim, Sorokin, casta. O sea, existe la casta femenina, como la de los intocables en la India. O sea, montan la casta, montan el estamento. Para ellas el mundo continúa siendo, a lo largo, porque lo que les voy a contar dura en unos sitios más, en otros menos, pero casi 200 años, monta la existencia de la mitad de la población humana que tiene su vida marcada. Se nace mujer y no hay manera de cambiar con lo estatuido. Va a estudiar de esta manera, va a casarse de esta otra, va a actuar en la sociedad de esta o de otra forma. Y ustedes me pueden decir que sí, que de acuerdo, que los derechos no son los derechos del hombre, o son, perdón, son los derechos del hombre, no de la mujer, son los derechos de los ciudadanos y no de los de las ciudadanas. Pero a lo mejor me podrían ustedes acusar de exageración, generalización, superficialidad, si no lo pruebo. Yo voy a coger tres códigos civiles. El de 1804, el francés, el de Napoleón, que es la matriz de todos los demás. El de 1866, el italiano, el que logra el Risorgimento y la unidad italiana. Y el nuestro, el de 1889. En los tres, en los tres, o sea, un siglo, y eso se transporta hasta casi todo el siglo, o una buena parte, ¿no? Pongamos hasta la mitad de los años 50. Está vigente las notas que espigueo, no hago ninguna. Primero, la nacionalidad y vecindad de la mujer es la de su marido. Si se casa con un extranjero, pierde la nacionalidad. Si el marido se va a vivir a Sabadell o a Toulouse, allí tiene que ir a vivir la mujer. El marido es el representante legal de la mujer. Esta no puede pleitear sin su licencia. Hay una excepción, claro, en los códigos, si pleitea contra el marido, ¿no? Cierro el paréntesis, ¿no? Es ella la administradora de los bienes gananciales. Es ella la... Perdón, es él el administrador de los bienes gananciales. Es él el administrador de los bienes dotales. Y además de una cosa que solo los expertos en derecho civil se acordanán, y son aquí mayores, ¿no? Que eran los bienes parafernales, ¿eh? Los bienes privativos de la mujer. También el marido, ¿quién los administra? Bueno, no existía el divorcio. Aquí hay historias distintas, ¿eh? En Francia, muy pronto, en 1884, se legaliza porque el código napoleónico, recuerda la historia de Napoleón, era muy procliva el divorcio, ¿no? En cambio, en España, el divorcio en 1981, quiten el interregno de la república que ahora diré. En Italia, en 1971, democracia cristiana ahí presente, como Dios manda, desde el año 45, que viven en democracia, o sea, casi 20 años en democracia plena, en la Italia de la posguerra, fue el divorcio en 1971. La diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, como ustedes comprenderán, eso es un problema que iba a soportar la mujer, no que fuera legítimo o ilegítimo, era cuál era la posición jurídica que siendo el hijo legítimo o siendo el hijo ilegítimo, iba a adoptar la propia mujer. Tan es así que la mujer o era viuda o no existía. Solo el título de ser viuda, una vez muerto el compañero que tenía al lado, era lo que le permitía continuar en la sociedad, si no era transparente a los ojos del derecho. La patria potestad siempre corresponde al padre. La mujer no podía ser tutora ni testigo en los testamentos. Bueno, eso expidió en los tres códigos civiles. Si salgo de ahí y me voy en el siglo XIX a lo que más trabajamos, lo que nos dedicamos al derecho del trabajo, a la revolución industrial, se llamaban las medias fuerzas. Eran salarios de hambre y jornadas agotadoras. Hay un informe famoso del año 1850 de un doctor que se llama el doctor Villermé que es asombroso cómo trabajaban los niños desde los ocho años y las mujeres. Sin profesionalidad. Eran los trabajos más rudos, los trabajos más desagradecidos de todos los que podían hacer. Y si les cuento lo que se refiere a los derechos políticos, eso ya es asombroso. Todo eso, los derechos políticos, el derecho a votar y a la participación política realmente, salvo las monarquías, esto, salvo el monarca, ¿no? Esto se adquiere en el siglo XX, ¿no? En los Estados Unidos el derecho a votar de la mujer es de 1920, las blancas, las negras en 1965. En España, en 1931, bueno, entre 1936 y 1977 no votamos ni hombres ni mujeres, ¿no? Esa es la característica española. En Francia, con el Real de Gole, en 1945. En Italia, en 1946, o sea, antes de ayer, todo esto es el derecho al voto. Bueno, ¿y cuáles fueron las reacciones frente a esa realidad? Las reacciones de una casta, de un estamento, de una categoría sociológica, que es la mujer, tratada de una determinada forma en el Código Civil, querido, ¿no? Todo esto no es lagunas en el Código, no, no, querido. Si se quiere tratar así a la mujer, ¿cuáles son las reacciones? Desde el punto de vista del aparato político del Estado burgués en el siglo XIX, ninguno, cero. Desde el punto de vista del movimiento obrero, el movimiento obrero es claramente masculino. El movimiento obrero ya tiene bastante con ocuparse del hambre que ellos padecen. Y si el hombre padecía hambre, padecían hambre también las mujeres y sus hijos, ¿no? Pero no hay nada, ¿no? No hay ningún elemento que sea netamente para salvar o sacar de esta situación a la mujer. Y entonces aparece, aparece el feminismo como movimiento político y movimiento filosófico. El que realmente, si tuviera que resumirlo en algo, desde el principio, desde la primera ola, que se llamó así, del feminismo a finales del XIX, arranca de una idea. Mire, la relación de los sexos no es invariable. O sea, la posición de los sexos no es invariable. No se puede estudiar esto, concluyen luego, desde la centralidad masculina. Y el primer libro que pone en marcha todo esto, que es un libro que se los recomiendo, está traducido al español y es muy fácil de encontrar y además es pequeño, ¿no? Es una obra de Stuart Mill que se llama La sujeción de la mujer de 1869. Realmente, este es un libro que escribe su propia mujer, Harriet Taylor. que léanlo sobre todo para que conozcan la historia de esta pareja. Para escribir una novela, que él no escribió, ¿no? Pero para escribir una novela. Pero eso se los dejo. Luego hay otro libro ya de una mujer, una americana, Charlotte Perkin, Mujeres y Economía, que es de 1898 y un salto de 50 años para que el movimiento obrero, perdón, para que el movimiento femenino, para que el feminismo tenga un aparato intelectual. Le descien sex de Simone de Beauvoir en 1949. De resto, un páramo intelectual en la estructura conceptual del feminismo. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, las diferencias de sexo van a ser estudiadas de una forma completamente diferente. Se rompe esa especie de evidencia ontológica de que esto siempre ha sido así, de que esto no hay que cambiarlo, de que hay un elemento natural, ¿no? Y se comienza a trabajar en expresiones como la construcción social de los sexos, relaciones sociales de los sexos, o relaciones de género, que es la traducción del gender inglés. Y aparece un salto cualitativo en la diferencia de estudio acerca del papel de la mujer. De aquí se da un salto a las orientaciones sexuales, ya no hay fronteras claras, ya hay un estudio general multidisciplinar del papel de la mujer y más lejos todavía del papel del sexo en las relaciones sociales. Pero yo ahora quiero hacer un alto aquí. Y un alto comprendo que metodológicamente no está bien, pero miren, tengo ganas de hacerlo. Hubo en España un relámpago que iluminó el cielo de este viejo país. Y hay que acordarse de los que perdieron. Me refiero a la Segunda República. Y dentro de la Segunda República una mujer, Clara Campoamora, que fue la primera mujer licenciada en Derecho, la primera mujer que actúa ante el Tribunal Supremo. Mujer que da una conferencia en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y tiene que aguantarse la intervención de don Gregorio Manañón, que le voy a quitar el don, cuando le dice no, pero ¿de qué está usted hablando? Si la mujer, su papel es un papel de ayuda al hombre de relaciones sexuales más el mantenimiento de la plebe. de la prole, ¿me entiendes? Más o menos. Es el mantenimiento de la prole. Se acabó. No hay otra cosa. La mujer, decía Marañón, no está capacitada para el mando social. Textual, ¿eh? Pues esta mujer es una sufragista, que es otra línea distinta, no es tanto como el feminismo, sino el sufragismo es el afán de buscar el voto. Ella es diputada a la corte en 1931, momento en el que las mujeres podían ser elegibles, pero no eran electoras. Y entonces, ella, en un memorable discurso, en el Congreso de los Diputados, pide el voto para la mujer. Y tiene enfrente a dos extraordinarias mujeres, a Margarita Nelke y a Victoria Ken. Dos mujeres que le contestan que si darle el voto a la mujer era darle el voto a la sacristía. Y ella dice que le daba lo mismo, que se lo dieran a la sacristía, que votaran a quien le diera la gana, pero que votaran, porque eso era un elemento pedagógico, un elemento de enseñar. Y ella colaboró, que es a lo que voy ahora, activamente en la redacción de la Constitución de 1931. Por ejemplo, el artículo 46, no será fundamento de privilegio ni de discriminación la naturaleza, la afiliación, el sexo, la clase social. Se regulará el trabajo de la mujer y la protección de la maternidad. Artículo 47, los ciudadanos de uno y otro sexo tendrán los mismos derechos electorales, incluido la elección de diputados a corte. Artículo 40, igualdad para la obtención de empleos y cargos públicos. Las incompatibilidades tendrán que ser expresas y por ley. Se estaban acordando de los militares, de los policías, lo único que fue en la discusión, lo único que salía. Igualdad en el matrimonio. Se admite el divorcio por mutuo disenso o con alegación de justa causa. Desaparece la diferencia entre hijos legítimos y legítimos. Se anuncia una ley sobre la investigación de la paternidad. Esta es la constitución de la segunda república. Claro, la guerra civil y el franquismo, nada, acabo con todo esto, no solo eso, sino Franco hizo algo que a mí siempre me extrañó, también me dirijo a las civilistas, que los profesores de civil, cuando yo acabé averiguándolo, tampoco cuando lo estudié, el ínclito Castán, no se asombraba, no derogó la ley, no, si hubiera derogado la ley de divorcio, allá película, eso pasa todos los días, regímenes democráticos o regímenes dictatoriales derogan una ley anterior, no, declaró nulo todo lo que se había hecho con la ley anterior. Hay que ser terrible el asunto. Bueno, el franquismo acompañado de un tipo de iglesia, de la nuestra, aguantó y esto empezó a cambiar, primero hubo un cambio en el Código Civil de 1961, ya fue importante, luego en el 72 se deroga, es de risa, se deroga la norma que impide a la mujer dejar la casa paterna antes de los 25 años, salvo para casarse o con autorización. Eso es en el 72, que ya había sucedido, mayo del 68 y las mujeres españolas todas tomaban la píltora anticonceptiva, vamos, como para poner esto en el Código, en 1975, seis años antes que se muera Franco, desaparece la licencia marital, la mujer no pierde la nacionalidad por el matrimonio, el marido deja de ser el representante legal de la mujer, el marido sin embargo conserva la administración de los gananciales y llega la constitución nuestra, ya ahora empezamos otra historia. Empezamos otra historia porque en 1981 ya el Código Civil ni deja de ser el centro del ordenamiento jurídico, es la constitución, lo que le corresponde, y en 1981 se equipara a los hijos, se remodela el régimen económico del matrimonio y se introduce el divorcio y así pasaron sucesivas reformas como a una que voy a tratar dentro de un momento más detenidamente. y ahora me toca hablar un poco de el derecho del trabajo o el trabajo, la regulación del trabajo de la mujer a partir de la constitución. La constitución tiene tres ideas fundamentales luego desarrolladas por el Tribunal Constitucional, ¿no? La primera, un principio rector que obliga a la protección de la mujer trabajadora desde la perspectiva de, en cuanto madre, ¿eh? Y desde la perspectiva de que no pueda realizar determinados trabajos por el esfuerzo físico, que es el único límite. Les digo entre paréntesis que eso el Constitucional lo puso en su sitio muy pronto, dice, el esfuerzo físico puede ser un límite, pero diga usted cuánto esfuerzo físico se requiere, porque puede, usted dice, no, necesito un trabajador que levante 50 kilos. Un trabajador, si viene a una ciudadana y levanta los 50 kilos, se acabó, esta tiene derecho. Y eso son elementos de interpretación y de adaptación de la propia constitución interesantísimos, ¿no? Luego, el siguiente camino es el principio de paridad entre trabajo de hombre y mujer, salario igual para trabajo de valor igual. Y luego, normas que se plantean acciones positivas. Para erradicar la discriminación se precisa hacer algo más, no solo crear la igualdad, sino, además de la igualdad, potenciar las diferencias, la discriminación. Y eso, el Constitucional, sin género alguno de duda, estudia y trabaja los temas de paridad, los temas que promueven la igualdad, acepta las acciones positivas, dice que el juicio de igualdad siempre es un juicio relacional, por tanto, si algo es desigual a otro, me tienen que justificar de manera objetiva y razonada por qué es desigual, o sabe bien que ese juicio de igualdad se debe de insertar en una sociedad que esté impregnada de la idea de igualdad. O sea, la igualdad no es solo un concepto jurídico, la igualdad es un concepto social. Y ese concepto social rellena la facultad o la potestad jurídica. Si a esto le añaden ustedes la importancia del derecho social comunitario y de una directiva del año 2006, encuentran que la igualdad de trato, la educación, el acceso al empleo y la necesidad de acciones positivas es algo hoy en España corriente, algo que forma parte, pero ya veremos. Ahora quiero dar una especie de homenaje en toda esta historia a una ley, a la ley orgánica 3.2007 de 22 de marzo dictada durante el gobierno del presidente Zapatero para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es una ley que cada vez que me acerco a ella la encuentro a bien redactada, b bien planificada, c con objetivos claros, ¿cuáles son los rasgos precisos de esto? Empieza la ley, principio de igualdad efectiva y tutela contra la discriminación. La igualdad de trato y de oportunidades es un principio informador del ordenamiento jurídico que tiende a ser efectivo ese derecho en cualquier ámbito de la vida y para todas las personas que se encuentren o actúen en territorio nacional. Con este precepto, qué bien es lo de quitarle la prestación sanitaria a los sin papel. Es una ley orgánica. La capacidad de llegar a cualquier empleo en el mundo privado o en el público y por tanto garantizar la formación y la promoción profesional de la mujer. Se prohíbe la discriminación directa o indirecta por razón de sexo. Se regula el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Se dictan medidas legislativas, algunas no terminadas, desde la perspectiva política, ¿no? Participación equilibrada en la vida política de mujeres y hombres. intento o al menos un impulso para que esto también suceda en los consejos de administración. Hay un programa de mejora de la empleabilidad de las mujeres. Hay el reconocimiento y la necesidad de poner en marcha un plan de promoción de la igualdad, incluso llevarlo esto a la negociación colectiva. se refuerza toda la construcción que gira en torno al despido nulo. Perdón por el elemento técnico este. Violaciones en la mujer de estos derechos supone que, si la violación es la extinción del contrato, la extinción unilateral del contrato por decisión del empresario, supone o puede suponer el que este tipo de despido acabe en despido nulo y sea la readmisión obligatoria. Y hay también montado un aparato sancionador administrativo muy importante. Pero esta ley es una ley que si no tiene detrás un impulso decisivo de mantenerla viva continuamente, se degrada. Se degrada porque ni el aparato sancionador funciona, ni la nulidad del despido cuando el despido es nulo sirve para nada porque lo que se está buscando el empleo el otro día entre las noticias que salen del día 8 veo una manifestación la foto de una manifestación donde la pancarta ponía nos sobra el trabajo queremos empleo claro me dieron ganas de decir si la conociera ven acá ven acá empleo es trabajo sin derechos eso no es lo que necesita es trabajo digno o trabajo descente pero no se puede devaluar la palabra trabajo cambiándola para otra que están empeñados en que la cambiamos y en mi opinión hacia hacia dónde va esto en la actualidad la discriminación por razón de género es cada día más importante más chocante porque las expectativas de las mujeres se han transformado sobremanera y sin embargo habiéndose transformado se encargan mayoritariamente de las tareas domésticas y familiares esa es una una realidad esta realidad afecta al propio reconocimiento del trabajo realizado no se admite ya o no debe admitirse ya otro principio que el principio de igualdad cada asalariado deberá tener las mismas posibilidades que otro de realizarse desarrollándose en su trabajo surge sin embargo una realidad los asalariados no son todos iguales el sexismo reproduce profundas desigualdades también el racismo y también el trato a los emigrantes cualquier encuesta pone de manifiesto que a mayor nivel de responsabilidad más episodios de sexismo ha padecido esa mujer pero no es este el único origen de discriminación su discriminación suele ser doble en razón a su género y en razón a que a menudo desean o vienen obligadas a conciliar la vida familiar y profesional y entonces aparecen los estereotipos los hijos tienen necesidad de la madre la maternidad el cuidado de los hijos es incompatible con el trabajo la promoción en el trabajo lleva a sacrificar la vida familiar todos estos estereotipos son con los que hay que luchar desde 1995 hace 20 años en Pekín que antes lo citabas tú la conferencia mundial sobre la mujer consideró que la participación de esta en el mercado de trabajo es un asunto fundamental para avanzar en la igualdad los progresos en algunos países son innegables en toda profesión actividad o cargo hoy aparecen mujeres accediendo y manteniéndose en esos puestos ya no es noticia que una mujer sea ministra juez embajadora académica coronel por cierto paréntesis en España lo que no hay son ni generales ni almirantes cierro paréntesis ya llegarán eso no es noticia pero sin embargo continúan existiendo obstáculos y voy a enumerar algunos menor tasa de participación en el mando de las empresas y de la administración mayor desempleo femenino mayor presencia en la economía sumergida la terrible marginación esto ya a nivel mundial en sectores específicos de mujeres las indígenas las negras en América los inmigrantes la brecha salarial real aquí quiero puntualizar brevemente que cuando hablen de la brecha salarial procuren manejar siempre las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Española son extraordinariamente buenas y las del Eurostar europeo pero tan buenas como las españolas y en la brecha salarial lo que se mide no es una media no es el salario medio sino el salario frecuente es una moda o sea el salario más frecuente entre una serie de hombres y una serie de todas las mujeres en esa serie el salario más frecuente el más bajo en un 20% un 19% largo es el de la mujer el salario más frecuente esa es la brecha salarial esa es la brecha salarial no un problema de salario medio eso no eso no es la realidad es que en su sano juicio nadie postula un tratamiento igualitario para todas las personas eso es un disparate eso no se le ocurre a nadie en su sano juicio pero la igualdad es una tendencia que existe es una tendencia más que existe en las sociedades democráticas eso lo decía Tocqueville ya en 1840 y ahora un descubridor de Mediterráneo el Tomás Piquetí dice que en fin que debe detener el capital del siglo XXI a la igualdad eso hace dos siglos o casi dos siglos que lo dijo un joven aristócrata francés pero lo que no puede ser es que las desigualdades descansen sobre consideraciones abstractas sobre consideraciones genéricas se le discrimina porque es mujer se le discrimina porque es negro o se le discrimina porque es mormón eso es lo que no puede ser lo otro lo otro cuando llega la hora el derecho a disfrutar de todo de un estándar mínimo de derecho son los derechos fundamentales es evidente o los principios rectores una vivienda digna la sanidad la educación el derecho de reunión eso es evidente luego el mercado la realidad en la que vivimos puede hacer a unas personas distintas distintas de otras miren y voy terminando así como así como vi ese cartel manejado en una manifestación que me pareció que no era que tenía sonoridad musical sonoridad el texto pero que no es verdad leí en cambio una frase de una joven investigadora 26 años del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares apunté el nombre Aurora Bernal dice textualmente ahora es más fácil otra valiente me abrió la puerta eso es extraordinario la mujer debe abrir puertas hasta que no haya puertas y en la sociedad en la que vivimos cada cual hombre o mujer que se asome a la ventana en igualdad de oportunidades que estime por oportuno y desarrolle en el mundo su actividad según sus capacidades continuemos celebrando el 8 de marzo nada más gracias aplausos